El mito de Orfeo y Eurídice Es una reflexión actoral que refleja la catarsis clásica griega a través de la historia del híbris y némesis. El híbris se puede decir que es el pecado en el que caen los personajes por querer salirse de su destino, el que se conoce como Lote. La persona que cae en híbris necesita recuperarse y ser purificada por lo que se habla de la catarsis. Quien se encarga es una deidad llamada némesis reflejada en el hombre de sombrero que también se inspiró en el videoclip de Reflector. Por tanto la secuencia de imágenes refleja una travesía en que las personas enmascaradas por el pecado de híbris van purificándose a través de némesis por medio de esta bola de cristal que es la conexión entre varios mundos lo que se podría decir y por eso atravesan un puente, por eso también las luces y las reflexiones que se muestran para que los personajes caigan en sí mismos en su fase ya sin máscaras, aunque sí con una apariencia rara, con antifases y demás luces, pero ya purificados. Por tanto toda la línea de imágenes tiene el fin de recrear la importancia de la tragedia griega en juxtaposición con los valores y las realidades que vivimos actualmente. Y de esta manera espero que les haya gustado la exposición.